Y en relación con las medidas adoptadas por el Gobierno de España la semana pasada, consideramos lo siguiente. En primer lugar, Vizcaya no va a asumir las medidas de recorte aprobadas unilateralmente por el Gobierno del Partido Popular. Y no lo vamos a hacer porque creemos que son medidas injustas. Medidas injustas en lo social, en lo político y en lo económico. Son de injusticia social porque afectan a toda la ciudadanía sin piedad, sin importar su situación ni sus necesidades. Son de una injusticia política porque pretenden imponer unas medidas que no han sido adoptadas ni por consenso ni respetando los marcos legales y administrativos que nos hemos dotado las instituciones a lo largo de estos últimos años. Quieren el café para todos, pero aquí todos no somos iguales. Son de una injusticia económica porque pretenden imponer rebajas de derechos laborales y empresariales. Y también a aquellos que han hecho bien las cosas. Y que incluso hemos ido adoptando medidas de ajuste desde hace cuatro años para ir paliando el efecto de algo que ya se veía venir, pero que en España no lo han visto o no lo han querido ver. Con todos los respetos, la Diputación Foral de Vizcaya no es como las Diputaciones Provinciales. Nuestras cuentas están saneadas. No tenemos casos absurdos de aeropuertos sin aviones, de líneas de tren que no van a ningún sitio, de urbanizaciones sin inquilinos, ni grandes centros de congresos o de la música que no reúnen mínimas medidas de calidad. Vizcaya no va a asumir como suyas esas medidas por tres razones. Vizcaya no acepta los cambios en la ley de dependencia. Nuestro esfuerzo va a seguir centrado en mantener el bienestar social de nuestros ciudadanos y poder dar asistencia y servicios de calidad en lo referente a la dependencia y a las necesidades sociosanitarias. Vizcaya no necesita ser rescatada y menos por una España que está prácticamente intervenida y a punto de ser rescatada por Europa. Vizcaya ya ha hecho un gran esfuerzo estos años y desde el año 2009 hemos ido tomando medidas internas y externas. Lo hemos hecho todos los que trabajamos en esta institución foral y hemos ido racionalizando nuestras actuaciones para poder seguir intentando generar riqueza y empleo. Vizcaya exige que sea respetado su nivel de capacidad y de autogobierno. Exigimos el respeto a la relación bilateral con el Estado. Queremos y pedimos que se convoque la Comisión Mixta de Concierto Económico y que sea en ese órgano bilateral entre la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma Vasca donde nos sentemos las instituciones vascas con las del Estado y donde hablemos de la situación económica, de las medidas que cada uno debe tomar, respetando siempre la condición del otro. Por eso, quiero en este acto público pedir al Lendacari dos cosas. Primera, que exija la reunión inmediata de la Comisión Mixta de Concierto Económico. Debemos mantener y defender el sistema de autogobierno. Debemos defender el régimen de bilateralidad entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Saben todos y todas ustedes que el régimen de concierto significa el riesgo unilateral por parte de las instituciones vascas de lo que aquí ocurra. Nosotros no vamos a ser rescatados por el Estado ni necesitamos ser rescatados por el Estado. Y pido también al Lendacari López que el Gobierno Vasco, teniendo la facultad de recurrir al Tribunal Constitucional estas medidas, que las recurra. Que ejerza la defensa del autogobierno y que recurra al Tribunal Constitucional estas medidas. En ese camino contará con nuestro apoyo.